...piende de las acusaciones de corrupción. Llaman a los dirigentes políticos a reflexionar en esta Semana Santa. El presidente Leonel Fernández inaugura dos acueductos en Santiago. Dirigentes choferiles acusan al gobierno de olvidar a los hombres del volante. La compañía Aster otorgó de manera graciosa. Periodistas, locutores, productores denuncian que Aster cedió ilegalmente un canal al alcalde de La Romana. Y nace en Baní, un superbebé de 16 libras. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión estelar de Noticias en este viernes 30 de marzo. Una muy buena fecha. Inicia el fin de semana y estamos listos para compartir las noticias. Esta es la primera en detalles. El cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez llamó a la dirigencia política a mantener el pacto cívico y a dejar de lado las pasiones desbordadas. Y como nos cuenta Amarín Yerli Paula, el prelado católico exhortó a los candidatos a realizar una campaña llena de propuestas. El pacto cívico por una campaña con altura fue firmado por cuatro candidatos presidenciales. Ahora falta que los firmantes cumplan el acuerdo que tuvo como testigos a la Iglesia y la Junta Central Electoral. Pidiéndole al señor, repito, que lo que hoy sucedió en la Universidad Pontificia Madre y Maestra lo respetemos. Que mantengamos la palabra dada y suscrita delante de todo el país porque ha podido ver la firma de este pacto. La campaña política está domatizada de denuncias de corrupción y descalificativos personales. Estrategia política que no aporta a la sociedad, según consideró el cardenal López Rodríguez. Ningún pueblo que tenga confrontación dentro de sí mismo avanza mucho. Estabiliza su progreso precisamente porque las luchas intestinas impiden el avance hacia tiempos mejores. El prelado católico habló a la Eucaristía de Acción de Gracias, motivada por el despacho de la Primera Dama Margarita Sudeño de Fernández, con motivo del inicio de la Semana Santa, a la cual asistió la candidata a la vicepresidencia. María Jarlín Paula, Noticias Telemicro. Y a propósito, en la víspera de la Semana Santa, el párroco Fray Santiago Bautista dijo que la Semana Mayor debe ser tomada para reflexionar y llamó a los candidatos de los partidos políticos a tomar un reposo, por favor. El religioso manifestó que los candidatos deben transmitir paz y tranquilidad, aunque entiende que esto ha quedado en el olvido. El sacerdote de la parroquia Las Mercedes habló mientras se realizaba el viacrucis de todos los años en el que participan las iglesias de la zona colonial. Seguimos parados en política porque con la ausencia de los candidatos del Frente Amplio, Julián Cerruye y Guillermo Moreno del partido Alianza País, se firmó este viernes el esperado y anhelado pacto por la civilidad entre los diferentes aspirantes a la presidencia de la República. Nuestro compañero, Pablo Luis Santana, estuvo allí y cubrió las incidencias y nos cuenta en la siguiente historia. Los candidatos Hipólito Mejía, Danilo Medina, Eduardo Estrella y Max Puig acudieron acompañados de sus delegados electorales y sus jefes de campaña al auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en donde se rubricó la firma. Los signatarios y sus representantes se comprometen a no obstaculizar las actividades que celebren las distintas organizaciones políticas. A no destruir la publicidad de sus adversarios y a impedir por todos los medios a su alcance cualquier acto de violencia en las actividades proselitistas. Justo en el momento en que entraban el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con señor Agrippino Núñez Collado y el presidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario, se produjo un apagón de varios minutos, pero esto no fue obstáculo para el acuerdo. Venimos para dar, si se quiere, cumplimiento a un deseo de muchos sectores de la comunidad nacional. El documento que acabamos de aprobar tiene una serie de aspectos que desbordan lo que son los límites de lograr simplemente una campaña civilizada o de concordia. Tanto Mejía, Medina, Estrella y Puig se comprometieron con cumplir el referido acuerdo. Debo decirle que yo con mucho gusto, con mucho gusto he firmado el pacto. Y ojalá, ojalá que ese sea el destino final de esta campaña, que podamos tener una campaña civilizada, donde podamos decirle al país que queremos hacer de cara a los próximos años. Reclamo, pues, además de respeto, equidad, cese del transfugismo y regulación de la campaña. Por eso rubricamos el pacto. Siempre en los mexicanos por el cambio habrá una posición de respeto. Lógicamente eso no lo creemos igual de otras instituciones políticas. Sin embargo, Danilo Medina diferenció la campaña negativa de la campaña sucia, la cual dijo que esta última es la que regulará el pacto. El pacto por la civilidad es la antesala de la esperada puesta en funcionamiento de la ley de partidos, la cual regulará las campañas electorales del país. Tanto la Junta Central Electoral como la Iglesia Católica esperan que este pacto se cumpla a cabalidad no solo en la actual campaña política, sino en los demás certámenes electorales a través de una ley de partidos que se pondría en funcionamiento luego de las próximas elecciones del 20 de mayo. En la sede de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, en Santo Domingo, Pablo Lezantara, Noticias, Telemicro. Bueno, y de la misma manera nos unimos todos nosotros en el anhelo de que este pacto sea un símbolo de compromiso de parte de todas las organizaciones políticas que se tercian de cara a las próximas elecciones. A propósito, organizaciones de la sociedad civil expresaron este viernes su apoyo al pacto por la civilidad firmado por los candidatos presidenciales y la Junta Central, así como por la Iglesia Católica y Evangélica, como ya lo hemos dicho. Esto para realizar una campaña política decente y civilizada en el anhelo de todos los dominicanos. Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia consideraron que, de cumplirse este anhelado acuerdo, se evitaría que se presenten hechos violentos en la actual campaña. Por lo que yo creo que nosotros deberíamos de saludar positivamente un acuerdo de esta campaña. Servio, servio, ¿apoyan ustedes una monedización de la Junta en el caso impotente y correcto de la Cámara? Por lo que yo creo que no se dio en el pacto, en alguno de sus aspectos, como es el caso del uso de los fondos públicos en la campaña, eso no es cuestión ya de un tema de la Junta, son temas ya de la justicia. Se baja el nivel de violencia verbal con que se están conduciendo candidatos, candidatos repito y pues miembros de los distintos partidos porque tenemos mucho temor de que esa violencia verbal se va a traducir posteriormente en violencia física. El coordinador general de participación ciudadana Francisco Álvarez y el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaños Guzmán, eran de los principales propulsores del referido acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Ahora solo queda esperar que los candidatos respeten el pacto y que sus seguidores militantes en los partidos lo hagan de la misma manera con su proceder. Bueno, estamos esperanzados en que el pacto funcione. Sin embargo, mire lo que ocurre. A pocas horas de la firma del pacto, el comando de campaña del Partido Revolucionario Dominicano calificó como infeliz la defensa que hiciera el comité político del PLD al senador Félix Bautista, contra quien se reiteraron denuncias de corrupción. Como nos informa José Armando Polanco, los PRDistas dijeron que el pacto de la civilidad firmado hoy no significa que se quedarán callados ante los que consideran actos de corrupción. Todavía muchos siguen sin entender el origen real de los millones del senador Félix Bautista. Entre esos están los PRDistas, que siguen pidiendo una explicación ante los supuestos actos de corrupción. Aunque el comité político del PLD defendió a su congresista, el PRD calificó ese acto de infeliz. Si ustedes ven la respuesta que dio el PLD, ellos responden esos 18 mil millones de pesos en dos líneas. Busquen la respuesta para que vean. Ellos se refieren a esos dos contratos de 18 mil millones de pesos que se auto-otorgó Félix Bautista con su asociado a través de un consorcio. Ellos los responden en dos líneas. Entonces la pregunta cabe, que cabe la siguiente. ¿Dónde están las 2.500 casas que esos contratos contemplaban? En total son 17 los actos de alegada corrupción cometidos por el senador Bautista. A pesar de la firma de un pacto para el cese de las hostilidades en la campaña, Emanuel Esquea Guerrero dijo que eso no significa que tengan que quedarse callados. Yo no conozco el pacto que se firmó, pero no creo que ese pacto prohíba decir la verdad. A Félix Bautista, varios sectores de la sociedad le han pedido que aclare las irregularidades en el caso de la Sunland, en la construcción de la Arena del Cibao, del Palacio de Bellas Artes, del edificio de la Suprema Corte de Justicia, de un grupo de casas en San Juan de la Maguana y de un sinnúmero de polideportivos y otras obras que lo han convertido en uno de los hombres más ricos del país en pocos años. José Armando Polanco, Noticias Telemico. Bueno, bueno, con pactos, sin pacto, el tema sigue en el ojo público porque más temprano el senador oficialista Félix Bautista se puso a disposición de la justicia para ser investigado sobre los supuestos actos de corrupción que se le indilgan. Mario Gando está dando seguimiento al caso y nos presenta un resumen. La noticia que este jueves corrió como pólvora hoy se convirtió en realidad y es que el senador peledeísta Félix Bautista acudió ante el Procurador General de la República a ponerse a disposición de la justicia para que se le investigue en torno a las denuncias de corrupción en su contra, las cuales, según dice, está haciendo el Partido Revolucionario Dominicano sin ninguna sustentación. Porque soy un hombre transparente y porque no tengo nada que ocultar. Y todos ustedes saben que el PRD, de manera irresponsable, hizo una denuncia relacionada con una serie de hechos y supuestos actos de corrupción cuando yo dirigía a la Oficina Supervisora de Obras del Estado hasta agosto del año 2010. Entonces, he vendido con el Procurador para que se me investigue. El senador, por San Juan de la Maguana, a quien se le acusa de cometer supuestos actos de corrupción en el área de la construcción y de supuestamente agenciarse contratos en Haití de manera amañada, acudió acompañado de los senadores oficialistas Francis Vargas, Orlando Mercedes, Rubén de la Cruz, Hams Bieluf y Manuel Antonio Paula. Bautista valoró como positivo el respaldo que le han dado las autoridades de su partido. Dijo que acudirá a la Procuraduría General de la República las veces que sea necesario a fin de responder por el manejo que ha dado a los recursos públicos para demostrar que es inocente de todo lo que se le acusa. La denuncia del PRD es tan irresponsable que este edificio de la Suprema Corte de Justicia, ellos dicen en su documento que yo lo sobrevalué en 100 millones de pesos, pero resulta que el edificio de la Suprema no lo construyó, lo construyó el Ministerio de Obras Públicas. Sin dejar para nada que los acontecimientos del momento alteren su estado de ánimo. El senador por San Juan de la Maguana dejó bien claro que cuando concluyan estas investigaciones, él y el Partido Revolucionario Dominicano hablarán de otros temas. En la Suprema Corte de Justicia, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Llegamos al viernes con la mira de Noticias Telemicro puesta en la calle Penetración Esquina Peatonal 4 de la urbanización Lotería de Zavica en Santo Domingo Este. Esta vía de desahogo para los residentes de los sectores Villa Faro, La Esperanza y el Puente Duarte, entre otros, presenta varios tramos totalmente intransitables. De igual modo, los moradores demandan solución al alcantarillado, el cual por su deficiencia inunda calles y sectores aledaños, por lo cual nosotros hemos cumplido durante toda una semana al comentar este tema. Ahora corresponde a las autoridades. Si usted quiere que Telemicro coloque en la mira lo que ocurre en su sector, llama a los teléfonos en pantalla, 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 606 y 6016. Escríbanos un correo, prensatelemicro arroba gmail.com. Porque son tantísimas las obras. Luego de la pausa les contaremos dónde el presidente Fernando...